Hola, soy Daniel Plath, soy editor de vídeo, creador de contenido en YouTube y periodista digital. Como cualquier editor profesional, jamás pensaría en prescindir de una potente acción de trabajo hasta que descubrí LumaFusion. Este software de edición de vídeo nos brinda la oportunidad de desarrollar nuestros proyectos en nuestro iPhone o en nuestro iPad, incluso para producciones más exigentes, más allá de cortar y pegar clips con música de fondo y textos, LumaFusion puede con todo esto y mucho más. Esta aplicación me permite postproducir de forma precisa dónde y cuándo quiero. Su interfaz es sencilla, personalizable y hace que el proceso de edición sea igual de cómodo en tu pantalla táctil que en un Mac con trackpad o ratón. Este Domestika Basic de LumaFusion está compuesto por cinco cursos gracias a los cuales podrás convertir tu iPhone o tu iPad en una estación de edición de vídeo profesional. Este software te permitirá dar un punto diferencial y carácter a tus trabajos sin echar de menos tu ordenador. En el primer curso veremos los materiales imprescindibles y algunos extras que necesitamos para comenzar a editar en LumaFusion. Además, daremos un primer vistazo por la interfaz para empezar a familiarizarnos con ella. En el segundo curso entraremos de lleno a trabajar con la aplicación. Aprenderemos las herramientas necesarias para importar, copiar, cortar y pegar los clips directamente a la línea de tiempo. En definitiva, dejaremos el vídeo totalmente listo a falta de los últimos retoques. En el tercer curso aprenderemos todo lo necesario sobre las transiciones y los títulos para dar mayor dinamismo a nuestros trabajos. En el cuarto curso entraremos a la edición detallada de cada clip con la corrección de imagen y sonido y también te enseñaré a aplicar diferentes efectos en nuestros vídeos. En el quinto y último curso veremos el proceso completo de exportado y las diferentes funciones y características que hay para realizarlos. Al terminar serás capaz de editar tus proyectos en cualquier lugar con pleno control de la aplicación para uso personal, profesional o para redes sociales. Para realizar este curso no hacen falta conocimientos previos. Solo necesitarás un iPhone o un iPad con LumaFusion instalado. También te mostraré algunos equipos extra que pueden facilitarte el trabajo como un teclado, un ratón o el propio pensil. Descubre la experiencia de editar en cualquier lugar con LumaFusion.